8 y 29 de la noche, Lotería Santander y la Perla lo tiene todo, dan inicio el sorteo número 1181 para hoy domingo 15 de enero del 2023 y en presencia de nuestros delegados el número ganador para Culona Noche es 9, 1, 6, 8, repito el número ganador es 9168